Tú tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres? De Colombia. Ah. No, tienen 10 segundos para salir de aquí. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete! Los carteles de cocaína operan en un sistema de sucesión. El día en que Pablo fue muerto, el cartel de Cali se convirtió el enemigo público número uno. Las operaciones crecieron y se convirtió el mayor cartel de cocaína de la historia. ¡Suscríbete! 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 Era porra da cocaína S.A. Y ellos administravam como una gran empresa. Los errores no se van a tolerar más. Bienvenido de vuelta, gente Penha. América tiene planos para Colombia. Otro banho de sangre y eso va a complicar. ¿Cuál es la jugada? Con Cali va a ser diferente. Tente ir atrás de los chefs de Cali y solo va a conseguir más cortos. El pueblo quiere ver los chefs de la jugada y es eso que verán. Estos chicos no cometan errores. Si quieren entregar el cartel, tenemos que confiar en los mismos. Para derrubar los caballeros de Cali... ¡Suscríbete! Un mal me distrito quePS Es un malv cuộc. No quiero decirte ¡ilotro! Gracias.